buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento en calendario en tu samsung galaxy a 10 para eso entramos en el calendario y aquí pulsamos en la cruz abajo ahora podemos dar un título a nuestro evento y aquí podemos cambiar también su color para crear una categoría y aquí vamos a establecer la fecha cuando pulsamos el inicio podemos elegir la fecha inicial y la hora también inicial y cuando pulsamos en fin podemos elegir la fecha o la hora final si quieres que el evento dure todo el día hay que activar la opción aquí de todo el día con este no tenemos que establecer las horas aquí abajo podemos también añadir una ubicación podemos añadirlo a una categoría podemos añadir un recordatorio hacer que el evento se repita darle notas adjuntar archivos etcétera cuando terminamos con toda la creación le damos guardar y aquí podemos ver el evento también cuando pulsamos el día podemos ver el evento aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal